muy bien nos dice este problema factorizar cuando yo veo profesor un valor que tiene raíz cuadrada son dos valores dos términos con raíz cuadrada pero y a la vez está menos inmediato me recuerdo de la diferencia de cuadrados por lo tanto decimos solución en esta solución profesor yo estaría diciendo que este valor a cuadrado sobre 36 menos x a la sexta sobre 25 lo puedo transcribir sólo como a a la sexta elevado al cuadrado y x al cubo sobre 5 elevado al cuadrado pero acá profesor debo recordarme lo siguiente que para todo a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a menos b multiplicado por a más b y esto qué significa que si yo reemplazo el valor a como este valor y el valor b como este valor la respuesta sería a menos 6 menos x al cubo sobre 5 multiplicado por a sobre 6 más x al cubo sobre 5 recuerda que dentro de la matemática este valor viene a ser su conjugada de este valor conjugada del otro valor o este valor es la conjugada del viceversa queda claro esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada queda claro esto es mi querido al cuadrado pagadaba todo